Este episodio de buen rollo es traído a ustedes por Fotolaboratorio Román Hace ya más de 40 años que la historia empezó a escribirse de otra manera. Fue en el año 1974 cuando el matrimonio Gribel, fundador de la empresa, empezó a retratar a las familias villamarienses. Su único capital eran dos cámaras fotográficas sumado a una permanente e incansable pasión por la fotografía. El camino nunca se terminaría y fue el primer fotolaboratorio de la ciudad. Con el correr de los años, la tecnología fue avanzando y ellos también. Reflexionaron sobre nuevos objetivos, hubo que definirlos, cambiarlos, reelaborarlos. Arriesgarse a ser únicos tuvo sus privilegios. Esa fue la ambición de Fotolaboratorio Román, al instalar en noviembre de 2001 el primer laboratorio digital de la región. Hoy, 40 años después, están equipados con la mejor tecnología del mundo, para el revelado de tus fotos digitales e impresión de fotolibros premium. Esto y mucho más es Fotolaboratorio Román S.A. Ser innovador, no pasar desapercibido, estar siempre a la vanguardia, marcar un hito en la historia de la fotografía. Más de cuatro décadas de vida que recién empiezan. Visítanos en la web en www.fotoromandigital.com.ar En Pasionaria trabajamos para profesionales de la imagen y del diseño. Sabemos que nuestro trabajo guardará los momentos más importantes de la vida de nuestros clientes. Creemos que si esos momentos son únicos, su presentación también debe serlo. Todos nuestros diseños se pueden modificar. Partimos de una idea, pero todo puede cambiarse, adaptarse o reinventarse hasta dar con el modelo indicado. Para conseguirlo, contamos con una amplia gama de técnicas y materiales. Visítanos en la web en www.pasionariaestuches.com. Bienvenidos a Buen Rollo, episodio número 60, programa transmitido en diferido el jueves 21 de abril del año 2016. No es el 2015, era el episodio anterior. Me equivoqué y no me corregiste, Mariano. Y dime, la verdad que nadie corrigió. Ustedes tampoco corrigieron. Desde Córdoba, Argentina, los saluda Rodolfo Alpiar. Y desde Córdoba, en la Argentina, los saluda Mariano Molinari. Rodolfo, estamos en Córdoba. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos en otra versión móvil de Buen Rollo. Ya hace varios episodios que andamos por ahí, por el mundo, siempre por la misma región por ahora. Pero haciendo Buen Rollo, bueno, por lo menos lo podemos hacer, Mariano. Por eso es un programa diferido, en realidad. Cuando estamos grabando esta transmisión de Buen Rollo, es día miércoles 20 de abril, a las 4.38 pm. Y aquí en el fondo tenemos a la ciudad de Córdoba, Mariano. Exactamente, para los que no están en la Argentina, los que no son de la Argentina, Córdoba es una ciudad que está en el centro de la Argentina. Saben que la capital de Argentina, que es Buenos Aires, está en un costadito sobre el Río de la Plata, cerca del Océano Atlántico. Aquí estamos en el centro de la Argentina porque está teniendo lugar la... ¿Qué número? La quinta convención. Yo tengo problemas para acordarme del día. La quinta convención del foro de fotógrafos. Así que nos hemos trasladado aquí, estamos participando de la convención. Hoy es uno de los días de convención. Y les vamos a contar un poco qué es lo que está ocurriendo acá, Rodolfo. Así es, este es el segundo día de convención y tuvimos anteriormente un día de talleres opcionales. Ya están la mayoría de los ponentes por aquí, llegando en diferentes vuelos desde diferentes partes del mundo. Tenemos de Estados Unidos, desde España, desde México, desde otros puntos de la Argentina. Y bueno, se han reunido todos ellos aquí en Córdoba para trabajar aquí en la quinta convención internacional del foro de fotógrafos, como bien decía Mariano. Bueno, así que... Exacto, y ustedes saben que la convención son tres días de lo que se llamarían clases de plataforma, o sea, clases variadas, más dos días opcionales, antes y después de estos días de plataforma, para todos los que quieren tomar algún curso con alguno de los fotógrafos que los ofrecen, algún seminario, taller o workshop más intensivo. Pero el corazón de esto y en lo que estamos hoy en este momento es en las clases de plataforma. ¿Podemos contar algún nombre de los que han asistido, de los speakers o conferencistas? De los speakers, ponentes, conferencistas, maestros, le dicen mucho en México. Maestro, maestro. María, nos suena un poco raro para nosotros porque, bueno, para nosotros ser maestros significa estudiar y tener un título, ¿no? Y ellos le dicen maestro a los fotógrafos, porque también estudian y le dan un certificado de maestro o de máster. Por ejemplo, tuvimos en el primer día a Joy Bursink, un referente de la fotografía de bodas mundial, que dio un taller de día completo y también dio ayer su conferencia de dos horas. Muy emotivo su charla y, por supuesto, muy inspiradora y muy educativa también, por supuesto. Exacto. Y además, esto es un encuentro que tiene, bueno, justamente es un encuentro en el que se encuentran fotógrafos. A veces los fotógrafos hacemos nuestra profesión de manera muy solitaria. No formamos parte de un equipo, sino que trabajamos individualmente. Y entonces estas ocasiones de encontrarse, de verse, de saludarse, son muy buenas porque muchos de los que estamos aquí tenemos contacto a través de la web. Pero contacto físico y personal lo tenemos aquí en este tipo de encuentros. Y además hay una cantidad de stands o booths o, como quieran llamarlo, representando a los patrocinadores. Así es, Mariano. Tenemos el área del expo, le llamamos nosotros, una especie de exposición de productos y servicios fotográficos que viene muy bien para contactarse directamente con los responsables de esas compañías en estos eventos y así tener una mejor comunicación. Exacto, porque son compañías que cubren todo el territorio, en este caso de Argentina y en otros casos son compañías internacionales que cubren otros países y además la Argentina. Así que si quieren vender algo a los fotógrafos de Argentina, ya tienen un lugar donde hacerlo si ustedes son parte de una compañía fotográfica. Y si todavía no han asistido a ninguna de estas ediciones, vamos a seguir haciéndolo foro de fotógrafos.net barra argentina si se quieren enterar o sigan mirando buen rollo. Esto, unos 50 metros atrás de donde estamos ahora, parece las Naciones Unidas, Mariano, tenemos gente de muchísimos países diferentes, ya sea tanto los asistentes como estudiantes a las conferencias o a este evento, como también los ponentes. Así que no se lo pierdan los próximos años, ¿no? Exacto, hay mucha gente nueva, muchas caras nuevas, gente que se acerca por primera vez a este evento, así que eso también es muy bienvenido y gente de todas las edades también. Muy jóvenes, no tan jóvenes, más maduros y repartidos, chicas y muchachos, así que es una audiencia bien heterogénea y bien divertida. Así es, y allí detrás pueden ver el local donde se celebrará la fiesta, que es una obligación que nos ponen los asistentes, Mariano. Exactamente, es esta fiesta que va a tener lugar esta noche y es la fiesta del Foro de Fotógrafos, una fiesta antológica en la que concurren fotógrafos. Hay muchos que no vienen a la convención pero también están invitados. He visto algunos. Hay algunas situaciones así, así que bueno, va a ser muy concurrida. Este es un lugar de Córdoba que se llama La Cañada. Ustedes saben que los cordobeses en la Argentina tienen un idioma particular que los que no somos de Córdoba tratamos de imitar pero no sale muy mal. Este lugar, La Cañada, tiene ahí atrás, ustedes lo ven, hay como una especie de río que pasa y tienen esos taxis, ustedes ahí atrás, de color amarillo que son típicos de la ciudad mediterránea de la Argentina. La Cañada, siempre lo hacemos con mucho respeto, no para burlarnos ni como forma de burla. Para nada. Porque nos gusta mucho escuchar el acento cordobés. Exactamente, pero estamos muy, no lo estamos haciendo bien, me parece que tenemos que volver al acento porteño. Vamos a tener que contratar a alguien, Mariano. Un cordobés, un cordobés. Que nos cuente unos chistes. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar ahora sí de fotografía un poquito, aunque bueno, lo que estamos diciendo tiene que ver mucho con la fotografía, es el evento, creo, más grande de fotografía social que se hace aquí en la Argentina, así que... Y para mí es uno de los más importantes de América Latina y de Hispanoamérica, ahí está, vamos a decirlo de esta forma, es uno de los más importantes de Hispanoamérica. Bueno, Mariano, ¿tienes alguna novedad? Mira, tengo algunas novedades que están dando vueltas, algunas novedades tecnológicas, principalmente. Primero, una que es bastante obvia, pero no por obvia parece poco interesante. Surge ahora un nuevo modelo de Nikon, un modelo del formato DX, es una Nikon que es la D500 y esta cámara tiene la particularidad, entre otras cosas, tiene video 4K, tiene algunas características novedosas, pero puede ser controlada a través de un teléfono inteligente, en este caso está ya la versión de Android, de modo que ustedes con un teléfono Android y con la app correspondiente pueden controlar esta cámara a distancia y además bajar fotografías y desde el teléfono mismo subirlas en el momento a la red social de su preferencia. ¿Y eso Mariano es sin ningún tipo de accesorio externo? Sin ningún tipo de accesorio, es una conexión... Era hora, es una conexión Bluetooth que trabaja en distancias relativamente cortas, no es para largas distancias, pero nos permite controlar la cámara y nos permite también que funcione esto como un control de exposición, como un control de ISO, todos los comandos propios de la cámara y además permite subir las fotografías. Así que los fabricantes de controles remotos genéricos para cámaras van a ver una gran competición, obviamente si ya hay aire acondicionado que es controlable Bluetooth, es muy tonto que no tengamos una cámara que se controle con Bluetooth. Así que quizá esta tendencia siga hacia otras cámaras, este es este primer modelo y curiosamente empieza por la app para Android y no por una app para el iPhone. Esperando, tú estás bien Mariano. Yo ahora estoy bien, estoy bien, la gente que utiliza Android está contenta, por una vez en la vida los usuarios de iPhone van a tener que esperar un poquito. Bueno y es una tendencia no solamente que se está manifestando en el mundo de la fotografía sino en todo lado Mariano. En los Estados Unidos es muy común ahora que cuando uno va a ver un producto para la casa empieza a pensar en estas cosas como una heladera o un refrigerador que vienen ahora con esto de que están conectados. Eso sería la domótica ¿no? El control del hogar, el control de los electrodomésticos a través de estos dispositivos y justamente la cámara fotográfica también. Si, Google está trabajando mucho en esto, Apple está trabajando mucho en esto, con Google House un proyecto que tienen de conectar todas estas cosas. Los automóviles ahora ya vienen con conectividad en los Estados Unidos vía, ni siquiera es Bluetooth, se conectan vía Bluetooth con los teléfonos pero ya tienen conexión a internet directa a los automóviles, entonces ahí podemos acceder a todo tipo de información. Podemos encender el coche antes de llegar a él, cuando el coche sabe que estamos cerca porque está cerca el teléfono se pone a calentar si estamos en invierno y todas estas cosas. Exactamente, así que bueno, las cámaras fotográficas también han entrado en esta categoría de artículos del hogar controlados por una unidad Bluetooth. Que bueno, porque antes había que hacer muchas peripecias para lograr estas cosas, reconectamos, enviar la foto, bajarla primero, tenerla en el teléfono, después subirla. Sí, y vi también varios tutoriales dando vueltas por ahí de cuál es la mejor manera de compartir video de una DSLR a través de Instagram. Ustedes saben que están los puristas de Instagram que solo trabajan en Instagram con su teléfono y están los no puristas de Instagram que toman las fotografías con la cámara y luego la procesan, la exportan a Instagram y la suben. Así que hay como dos grandes religiones fotográficas. Yo uso las dos, pero en general prefiero más usar el propio teléfono para subir fotos. Sí, aparte tal vez porque es más fácil tenemos menos trabas, a ver si así se anima, va a empezar la gente a subir. Vamos a ver más fotografías tomadas con las cámaras que van a parar a Instagram al hacerse esto cada vez más fácil. Bueno Mariano, pasó lo inevitable, un avión se ha chocado, un dron, siempre hablamos de esto, estamos hablando de esas cosas. Creo que lo comentamos una vez como una noticia así que vimos que tiene que ver con la fotografía, el video y después bueno empezamos a ver una tendencia y ahora cada vez tenemos que mencionarlo. Claro. Pasó lo inevitable, un avión se chocó un dron, por suerte no pasó nada, la próxima va a ser que se va a meter en la turbina de un avión, lo va a tirar o algo así. Claro. Pero esto le pasó en Londres, en un vuelo de British Airways hace dos días, un Airbus 320, que no es un avión pequeño, gracias a Dios, por eso no pasó nada, pero se lo chocó directamente, iban 132 pasajeros y 5 miembros de la tripulación, chocaron directamente al dron al bajar en Heathrow Airport, la policía está investigando, pero como en todos los reportes que hemos leído Mariano acerca de esto, nunca encuentran a nadie, porque es muy difícil, obviamente, la persona no va a estar en el café de Heathrow Airport manejando el dron, va a estar afuera, ahora se pueden controlar estos drones a muchísima distancia, y bueno, lo que pasó es que el dron se desintegró al haber sido chocado por el avión, pero bueno, suerte que no fue que se metió en una turbina, nada de eso. Sí, hay dos cosas, el posible accidente que se mete en una turbina puede hacer que sea alguien inconsciente tratando de filmar o de fotografiar, porque realmente es una de las actividades que más se hacen, o Dios no quiera que sea tan bien, podría haber gente malintencionada que a propósito, trate de impactar con un avión. Y la gente puede pensar, es un dron pequeñito así de plástico, que no le hace nada, un Airbus 380 o lo que sea, pero recuerda el incidente hace unos años sobre la ciudad de New York, al despegar un avión, donde se le metieron unos gansos en la turbina, que dejaron al avión completamente inútil, y el piloto tuvo que acuatizar en las aguas del río Hudson. Ese fue también el Airbus 320, casualmente fue el mismo avión, me acuerdo porque son unos aviones que también se utilizan aquí en la Argentina, vine en uno de esos a Córdoba, y siempre me acuerdo que el avión flota, así que digo, bueno, si voy por arriba del agua, sé que este avión va a flotar, pero bueno, es una desesperación por obtener imágenes, o por hacer volar los drones, no sabemos por qué, pero realmente se ha convertido en algo peligroso. Bueno, con todas las lluvias que ha habido aquí en esta zona Mariano, no creo que vaya a tener problema para acuatizar en cualquier lado, lamentablemente. En cualquier charco o río inundado puede acuatizar. Y bueno, estamos esperando la película de este suceso del piloto que aterrizó el avión, quién va a ser el actor, el mejor actor de todos, Tom Hanks. Ah, seguramente, hace de todo este hombre. Sí, va a ser de piloto. Hace de piloto también. Bueno, así que pasó esto, cuidadito, porque uno se puede llevar una muy mala sorpresa al ser descubierto. Por ejemplo, estas personas, vamos a hacer unas noticias así muy rápidas. Hombres fueron arrestados por subir a una de estas plataformas a YouTube, específicamente, un video ilegal. ¿Ilegal por qué? Porque lo filmaron en un lugar donde no se puede filmar. Como, por ejemplo, en una zona subterránea de la ciudad de Montreal, en Canadá, ¿sí? Y estas personas, tres de ellos fueron, filmaron este video en un punto que llaman el punto más bajo de Montreal, que es en un área donde pasa el metro, el subterráneo, ¿sí? Y la policía los buscó, los encontró, gracias a su propio video. Su propio video. Pero, ¿no está permitido grabar videos por un problema de seguridad o por un problema de derechos sobre la imagen? ¿Te acordás que eso se había hablado en la Unión Europea? Es ambas cosas y es un lugar que no se puede acceder. Está prohibido acceder. Ah. ¿Viste como estas personas ahora que, por ejemplo, trepan los edificios en construcción? Sí, o había en Buenos Aires y luego los llevaron a Chile porque los arrestaron en Buenos Aires, gente que organizaba tours con grafiteros. Y venían grafiteros de distintos lugares del mundo y había una organización semiclandestina que los llevaba a los túneles del subterráneo de Buenos Aires, se colocaban todos cámaras GoPro en la cabeza y filmaban cómo pintaban sus grafitis. Los subieron al agua y también fueron arrestados. Y, bueno, se fueron a hacer de las suyas también a Santiago de Chile, así que se los hemos mandado para aquel lado. Así que, fíjense, la gente hace cosas ilegales, las sube a YouTube y los arrestan. Mariano, yo no pedí permiso para grabar acá. ¿Tendremos algún problema? Un permiso al gobierno cordobés. A eso habría que pedirlo. Pero creo que nos van a... Creo que no vamos a tener problemas. Estamos organizando el evento aquí en el Hotel de La Cañada y encontramos esta hermosa oficina con vista que es ideal para este episodio de Borroli. Y estamos grabando con una GoPro también. Exactamente. Así que esta sí es una actividad completamente permitida. Una cosa les quiero preguntar a los que nos están escuchando o viendo en este momento a partir de comentarios que nos hicieron aquí en la convención. que es que muchos... tenemos muchos oyentes anónimos. Es decir, yo me encuentro con personas aquí en la convención que me dicen veo el programa, veo el podcast, lo escucho por iTunes, lo escucho por el teléfono. Entonces, lo que les pedimos es que se registren cuando lo ven en vivo o que nos dejen un pulgar arriba o que se hagan, se asocien al canal de Foro de Fotógrafos porque es una forma también de que nosotros sepamos que hay alguien ahí atrás. Así que bueno, recuerden eso. Exacto. Si están viendo este video en YouTube es muy fácil suscribirse para obtener un aviso cada vez que transmitimos en vivo que es el 95% de las veces, Mariano. Exacto. Si están viendo este video en YouTube, abajo a la derecha hay un loguito del Foro de Fotógrafos. Ponen su cursor encima y hacen clic en un botoncito que va a aparecer que dice suscribirse. Exacto. Y allí se van a enterar de todas las ocasiones en las cuales transmitimos en vivo o subimos algún video como en esta ocasión. Saludennos y en vivo podemos interactuar por el chat y demás. Es más entretenido. Exactamente. Y dense a conocer. Queremos oír su voz. También recuerden que tenemos dos sistemas para hacer preguntas. Un sistema más primitivo que pueden ingresar al formulario que regularmente publicamos. Es un formulario de Google. Y si no, tenemos un sistema en el cual ustedes pueden dejar las preguntas con voz. Así es. En forodefotógrafos.net barra en vivo hay un botoncito que dice, dejen su respuesta grabada y desde su propia computadora pueden enviarnos su pregunta. No sean tímidos, vamos. Que después nos encuentran acá en los pasillos. Los queremos oír. Claro, nos dicen, no, yo escucho siempre el programa. Pues díganoslo a través de la web, además de decirlo. Personalmente, muchas gracias por escuchar. Rodolfo, ¿sabés que hay ahora una aplicación? Hoy estoy con las apps. Es lo que viene, Mariana. Es lo que viene. Una app muy interesante que es para traducir. ¿Por qué es útil para traducir? Si bien hay sitios que ya están ofreciendo muchas versiones multilingües, por ejemplo, la tienda VIH está ofreciendo ya una versión española. Ah, es verdad. Y en portugués también. Y en portugués, pero la tenían de hace más tiempo a la portuguesa. Y ahora empezaron con la versión española. Bueno, ¿y qué sucede? A veces nosotros tenemos que traducir expresiones o ver páginas que están en otros idiomas. A veces las traducciones automáticas no son buenas o no tenemos ganas de hacerlas. Y entonces hay una aplicación que yo no sé cómo pronunciarlo porque es una mezcla que está escrito como inglés o español. Sería Lingui. En realidad se cree Lingüe con dos e. Lingüe o si lo dijéramos en inglés diríamos Lingüe. Se me ocurre. Si, no es una palabra en inglés. Es una palabra inventada. Bueno, esta aplicación es muy interesante porque es una aplicación que traduce. Empezó como un reemplazo de las traducciones de los sitios tradicionales. Por texto. Por texto. Es decir, traduce por texto. Pero ahora lo que hizo fue incorporar grandes cantidades de documentos multilingües a su base de datos. Es decir, toma, por ejemplo, legislaciones de los Estados Unidos, de las que hay versión en español y en inglés, legislaciones de la Unión Europea, documentos de la ONU que están en muchos idiomas y un sistema inteligente analiza los casos en que se utiliza cada palabra. Y entonces esto llega a una exactitud muy grande porque justamente son fuentes autorizadas que son traductores legales. ¿Se entiende? Esto es una base de datos en la que entra este programa y busca las concordancias. Entonces ofrece concordancias no solamente de palabras sino de frases. Ustedes por ahí leen una frase completa que es el epígrafe de una fotografía o el título de un post o el nombre de una actividad en inglés y si lo ingresan en esta app de Lingui van a obtener una traducción con bastante sentido. Así que recuérdenla, es interesante para traducir cuando encontramos cosas que no entendemos en varios idiomas. Principalmente está hecha para español-inglés. Claro, porque una palabra puede significar muchas cosas. Justamente estábamos hablando con algunos amigos, Jesús Gasparroni, el tema de las pronunciaciones. Claro. Que una palabra se pronuncia de muchas maneras, sí, de muchas maneras que parecen muy similar. Sí. Son prácticamente lo mismo. Exacto. Entonces eso solamente uno se puede dar cuenta de que se está hablando con el contexto de la frase o lo que sea. Entonces lo que hace esta aplicación es eso. Sí. Comparar diferentes contextos y trabajar sobre paquetes que pueden ser frases o conjuntos. Así que cuando… ¿Y qué tiene que ver esto con la fotografía? Y tiene que ver esto que a veces encontramos el blog o de un fotógrafo que habla o que escribe, mejor dicho que escribió en otro idioma y queremos saber qué dice o qué nos cuenta. Perfecto. Algún manual por ahí. O algún manual de alguna cámara o alguna noticia interesante de algún sitio. Y es una aplicación para móvil. Es una aplicación para móvil. Está para Android y entiendo que también está para iOS. Bueno, yo te voy a dar otra aplicación. A ver. Otro uso. También está bien. Otra aplicación para esta aplicación. Otra aplicación para la aplicación. Está bueno. Valga la redundancia. Estuvimos en la India con un grupo de fotógrafos y a veces queríamos tomar retratos, fotografías a la gente, lugareña, y no teníamos manera de decirles o pedirles que hicieran algo. ¿Y no está extendido el inglés, Rodolfo, en India o hay zonas que no? Bueno, lo que pasa es que estábamos en zonas, primero que en la India hay muchos niveles sociales, aunque estés en una ciudad grande como Calcuta, por ejemplo. Claro. Pero específicamente estábamos en el sur de la India, en un área rural donde obviamente no. No sé. Se habla solamente el idioma de la India y a veces diferentes dialectos incluso. Pero bueno, con una aplicación, con la aplicación de Google para traducir en el móvil, si hubiera sabido, hubiera preparado una demostración, pero es muy útil. Tú puedes poner una frase en español, en inglés, lo que sea, y traducir. Eso no es nada del otro mundo. Sí. En texto, ¿sí? Por ejemplo, al India. Sí. Pero eso lo haces así escribiendo y cuando tú das vuelta al teléfono, se pone en grande la traducción con un fondo azul y es solamente lo que se muestra y vaya sorpresa, estábamos en un, lo descubrí ahí a esto, estábamos en un restaurante, le pongo alguna pregunta, ¿sí?, de qué carne tienes para comer hoy, se la muestra al mesero y el mesero sonrió y entendiéndome perfectamente. Qué bueno. Dice esto unas diez veces diferente y me entendió todas las veces. Claro. Así que esa es otra cosa que podemos hacer. Quizá lo podremos utilizar hoy cuando salgamos a pasear por Córdoba con el idioma cordobés, que es un idioma muy especial, sería como, es muy distintivo de la Argentina, si ustedes vienen de otro país es el acento que más pronto van a aprender a diferenciar y a disfrutar, que es el acento cordobés. Y por ahí se lo llevan a casa, pues se pega. Claro, se pega mucho, a mí se me pega mucho el acento, a mí se me pega cuando viajo, así que es terrible. Bueno, entonces esa es otra explicación. Ahora Mariano, muchas de estas aplicaciones trabajan offline, pero cada vez tenemos más conectividad, estemos donde estemos, por ejemplo… Bueno, Lingui trabaja offline, puede trabajar desconectados de internet si te has bajado el diccionario hasta ese momento y además no tiene publicidad, o sea no tiene esas aplicaciones gratuitas, esas apps gratuitas que tienen cada tanto un cartelito, bueno esta aplicación no tiene nada. Eso es muy bueno porque no en todos los países gozamos de conexiones a internet super rápidas, como por ejemplo en la India y… En la Argentina. En Córdoba. Y en Córdoba. En Buenos Aires también, en San Pedro… En Buenos Aires también. Sí. Bueno, sí, el nivel, nosotros chequeamos mucho por el tema de los cursos online de Molinari Pixel, la velocidad de la conectividad y la velocidad de la conectividad en Argentina está igual que en 1999, es decir, desde ese momento hasta el día de hoy no ha habido progreso, sí en la extensión, pero no en la velocidad promedio de la conectividad, una queja argentina. Claro, básicamente lo que hacen las compañías es atraer y atraer y atraer más clientes, pero no expanden la infraestructura. Claro, sacan el mismo caño y sacan mangueritas y cañitos, pero el caño gordo siempre el mismo. Bueno, esperemos que todo eso cambie, va a cambiar pronto, así todos podemos conectarnos con ustedes, estas son también quejas del primer mundo, pero bueno, vamos a poner una sección en buen rollo, quejas del primer mundo, fotográficas. Claro, quejense. Mariano, mira, parece que va a salir, generalmente no mencionamos muchas novedades con respecto a equipos nuevos, cámaras nuevas, porque todos los días salen. Bueno, mencionaste tú la Nikon D500, porque por la función que trae, pero no por la cámara en sí. Exacto, este no es un programa de cámaras. Y yo menciono la nueva XT2 de Fujifilm, porque me gusta y tengo la XT1, y la vamos a reemplazar rápidamente. Pero bueno, esto como siempre es un rumor, siempre comienzan ahora todas las cámaras con rumores. Rumores. Después de que a Fuji le comenzó a ir bien nuevamente con estas cámaras mirrorless o sin espejo, surgió la página web Fuji Rumor. Ya teníamos Leica Rumor. Canon Rumor. Canon Rumor. Ahora tenemos Fuji Rumor. Tendríamos que hacer buen rollo Rumor. O sea, los rumores de lo que se va a tratar en buen rollo. Uh, rumores ahí para tirar. Muchísimos. Entonces dicen que va a salir un reemplazo a la Fujifilm XT1, que es la XT2. Sí, algo van a tener que hacer también con estos modelos porque cada vez se pone más difícil la cosa. Y apareció en unas fotografías, exteriormente la cámara se ve muy similar, es un formato muy bueno que tiene esta cámara. Una de las cosas que hacen gran diferencia parece que es una pantalla completamente movible Claro. Versus la de la XT1 que solamente se mueve así para arriba y para abajo, lo cual es muy útil. Pero ahora parece que también se va a mover lateralmente para arriba y para abajo. Y esto viene bien. Muchas cámaras están utilizando esto porque en los Estados Unidos, en todo el mundo en realidad está muy de moda ahora esto de Vlog. Vlog pero con V corta. Ajá. O con V para los españoles. V. Que quiere decir video log. ¿Y en qué consiste el video Vlog? Esos son personas que se filman todo el día con el teléfono contando lo que hacen. Ajá. Y después lo ponen en YouTube y tienen millones de seguidores, ganan muchísimo dinero. Bueno, los que ganan, porque debe haber un montón de tontos. Sí. No tontos, perdónenme, pero hay gente con buen entusiasmo y que logra por ahí, no sé, 10 visualizaciones. Así es. Es como los terrenos. El que compró un terreno y se hace millonario. Pero bueno, el que se hizo millonario y el que es famoso, sí, son estos Vloggers. Y bueno, vos decís que es popular para esta gente porque te podés ver en la pantallita. Exactamente. Claro. Muchas de estas funcionalidades han salido por eso en algunas cámaras que antes no tenían. Bueno, obviamente también sirve para los fotógrafos y demás. Más que nada con el tema de los selfies, ¿no? Sí, sí, y también es muy lindo que las cámaras de, yo la reflex digital que tengo, que es una 5D, no lo tienen porque según los fabricantes no tienen, les quita solidez a los cuerpos, eso debe ser real, creo que es real. Sí, sí. Pero a veces cuando uno usa una compacta que la puede usar como una vieja cámara de 6x6 al nivel de la cintura, o en el piso, o en el techo, es muy gratificante. Así que bienvenida esta forma de visor para esta cámara. Sí, no sabemos qué más cosas nuevas va a traer esta cámara, seguramente un sensor mejor y un enfoque mejor y todo ese tipo de cosas que se mejoran en los modelos nuevos, ¿no? Exacto. Son rumores, parece que van a salir en junio o julio, o sea para comprarla para diciembre, porque esa es otra cosa que pasa. Claro. Se anuncian como rumor, todo el mundo quiere tener las cámaras, después cuando uno las quiere comprar no están disponibles. Claro, no existen. Así que vamos a ver si se reemplaza mi amigo Bruno Espeche, que me quería comprar la XT1 y yo no la quiero vender, esto fue ayer, Mariano. Y no, porque yo si la compro la quiero reemplazar por una mejor y no hay reemplazo. Claro. Hay reemplazo, la cámara parece que se la va a quedar aquí en Argentina con Bruno Espeche, que va a realizar un viaje de motocicleta, recuerda que lo mencionamos. Sí, 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 por la Ruta 66. Exactamente, esto va a pasar muy poquito, en muy poquito Mariano, va a comenzar el viaje en unas 2, 3 semanas allí en los Estados Unidos desde Chicago hasta Los Ángeles. La famosa Ruta 66 de la canción, que es una canción vieja, es muy famosa la versión de los Stones de los 60, pero la canción es de 1940. Aquí en Argentina es muy famosa la versión de Papo. Delfinado Norberto Napolitano, Papo, que termizó también en español esta canción. Así que bueno, bien. Rodolfo, otra novedad tecnológica. ¿Sabes qué? Las novedades son patentes. Ustedes saben que las compañías patentan cosas y después hacen cosas con esas patentes. Este mercado de la tecnología se mueve así. Nada que no esté patentado va a salir a ser fabricado o lo van a copiar. Sony tenía un sistema que había sido utilizado en algunos tipos de cámaras de vigilancia que es un sistema que controla la exposición píxel por píxel. Es decir, miren qué loco es esto. Nosotros tenemos 24 megapíxeles. Los fotocitos suficientes para producir esos megapíxeles pueden controlar la exposición individualmente. Es decir, cada uno de ellos puede producir un nivel de exposición correcto. Esto venía funcionando en teoría para cámaras que fotografían objetos fijos. Pero ahora Sony dice que ha resuelto el problema de hacerlo con objetos que estén en movimiento. De manera que esta tecnología se podría incorporar a las cámaras en breve. Es decir, que la cámara regularía en forma automática la exposición para cada píxel sacando una especie de, por así decirlo, RAW en HDR que esté perfectamente expuesto. Eso es el contenido de esta patente de Sony. Vamos a ver si después esto se vuelca a una cámara de verdad o no. Y además puede controlar la exposición, el tiempo de exposición en distintas zonas de la fotografía. Es decir, yo puedo estar exponiendo esta parte de la fotografía con un 32 segundos y esta otra con medio segundo. Es impresionante. Así que bueno, vamos a ver si después todo esto, toda esta teoría y todas estas patentes que ya existen se materializan en un producto como un sensor que tenga esta característica. Interesante. Y les gusta a los periodistas de tecnología, de este tipo de cosas, siempre investigar, ver las patentes o las patentes nuevas justamente para especular qué producto se va a crear después a partir de esa tecnología que se explica en una manera generalizada en las primeras patentes. Claro, claro. Y que salen, a veces hay tecnologías muy interesantes en la patente pero que no dan una aplicación práctica. Esto habrá que ver qué sucede, quizá se integre a los teléfonos, yo lo veo por ese lado. Sí. O bueno, en el rubro de la vigilancia también puede ser para esto. Claro, claro. Porque con esto se podría capturar, qué sé yo, imágenes nocturnas. Y capturas todo el rango posible de la imagen y podés como oscurecer zonas, aclarar zonas. No sé qué se podrá hacer pero la tecnología está para hacer esto, la posibilidad de controlar la exposición pixel por pixel. Bueno, hablando de tecnología, vamos a, esta es una edición en diferido, vamos a tratar de incluir unas imágenes que Mariano y yo en este momento estamos viendo nada más. Pero vamos a editar esta versión en video para mostrarles estas imágenes. Ocho imágenes, vamos a ver si llegamos a las ocho, por ahí es muy largo. Que no podrían haber sido realizadas hace apenas cinco años atrás. Ajá. Y que ahora se pueden hacer justamente gracias a la tecnología. Mariano, aquí lo que podemos ver es una imagen, la misma imagen con un punto de enfoque en el infinito y en un punto más cercano a la cámara. ¿Sí? ¿Qué tiene eso de raro? Nada, si fueran dos imágenes diferentes, pero están tomadas con un solo clic. Ajá. ¿Sí? Y todo esto gracias a la fotografía computacional. Claro. Muchas de estas cosas las hemos mencionado en episodios anteriores de Buen Rollo. Esto, por ejemplo, gracias a una cámara, la Light L16, que, ¿te acuerdas de esa camarita que tú viste la noticia que tiene muchos lentes? Sí, exacto. Ok. Entonces, con un solo clic se toma una serie de fotografías con todos esos lentes. Sí. Y después nosotros podemos elegir cuál es la zona enfocada que queremos. Sí, inventando enfoques imposibles, ¿no? Claro. Entonces, esto, por ejemplo, no se podía hacer antes, Mariano. Tenías que hacer dos exposiciones y mezclarlas. Dos exposiciones y mezclarlas en Photoshop. O lo que sea, o tomar dos exposiciones. Este con un solo clic vamos a tener una manera de hacer esto. Después, por ejemplo, esto fue gracias a una entrevista y preguntaron a varios fotógrafos, ¿cuáles son las cosas que no podías hacer hace cinco años que ahora puedes hacer? Vincent Laforet, tú también hablaste mucho de él. Exacto. Y específicamente de este proyecto que hizo de fotografía nocturna aérea. Sí. Imagínate, Mariano, dice que esto no lo podría haber hecho hace dos años, ¿sí? Siendo difícil o imposible tomar fotografía aérea desde un helicóptero a la noche. Claro. ¿Sí? Por el movimiento, obviamente, y por la exposición. Bueno, el ISO, estos rangos de ISO impresionantes, los gimbals nuevos que permiten que las cámaras, como una Canon 5D o cualquiera de estas cámaras, no se muevan en un helicóptero, permiten tener una velocidad de obturación rápida y fotografiar de noche. Para este proyecto, Mariano, que tú mencionaste algo de Air. Sí, el proyecto Air, que es un proyecto, aparte, es transmedia, porque es video, es libro, es sitio web, es apto, ya no es, pero digamos, es un mismo contenido visual que atraviesa diferentes medios. Por eso es que se le da el nombre de Proyecto Transmedia. Bueno, Vincent Laforet dice que los sensores visuales están muy cerca a parecerse al ojo humano. Sí. Y en algunos casos pueden ver más que el ojo humano, como en el episodio anterior tú mencionabas también eso de esta nueva cámara de Canon, ¿era verdad? Era la cámara de video de Canon, no recuerdo el momento, pero una cámara que tenía una sensibilidad, no me acuerdo cuántos millones de ISO, que permitía filmar con la luz de la luna llena. Exacto, y aquí podemos ver una imagen de la ciudad de Nueva York tomada desde un helicóptero espectacular. Vamos a compartirla con usted en la edición de video. Esto, dice Vincent, no lo podría haber hecho hace dos años atrás. Claro, sí, también por la tecnología que vos mencionaste de los gimbal o giroscopos, de los aparatos para estabilizar la cámara. Ustedes saben que un helicóptero vibra tanto que, si ustedes quieren filmar realmente bien, tienen que tenerla colocada en un estabilizador con giroscopos y con todo un sistema mecánico. Que antes, Mariano, era un aparato así que se ponía debajo de un helicóptero y, no sé si lo viste, tenemos por aquí a nuestro amigo Gustavo Sabelli, que tuvimos una entrevista con él de Mendoza, que anda con algo parecido pero en la mano. Completamente móvil, que es la DJ Osmo, es una cámara de la compañía DJI, la que fabrica los drones, que lo bajaron de las alturas para brindárnoslas en la mano y, con un sistema de gimbal espectacular, uno puede mover si la cámara queda ahí súper quieta. Exacto. Increíble. Otra cosa que no se podría haber hecho hace 5 años, andar corriendo. No se podría haber hecho disponiendo de millones. Sí, o con una estética, que uno parece robocop y demás. Exacto. Mark Terrick dice, alto ISO y autoenfoque, ¿sí? Y nos muestra, por ejemplo, una imagen del basquetbolista Kobe Bryant, donde nos dice que hace 5 años la cámara top que había o que usaba él era Nikon D3S, que tenía un ISO máximo de 12.000, ¿sí? Y eso era el rango nativo de esta cámara. La D5 llega mucho más que eso y permite fotografiar los deportes, en este caso como el basquetbol, mucho mejor. Obtener velocidad de obturación súper rápida para los movimientos de esta gente e incluso con poca iluminación, ¿no? Claro. Así que esa es otra cosa, comparar una D3S con una D5. Sí, y no son tantos años y no es una tecnología tan vieja. Simplemente el tema de la sensibilidad sigue y sigue avanzando. Ahora bien, para muchos trabajos y para muchas tareas seguimos usando flashes. Hoy justamente veíamos la charla de la plataforma de aquí, de la convención que daba Max Bell, que decía que él prefiere utilizar flashes por el tipo de limpieza de luz y color de luz. Más allá de que yo lo he visto trabajar y él usa los flashes, pero los usa con muchísima sensibilidad. Entonces por ahí rebotan las luces en lugares lejanísimos y hace unos rebotes que solamente se podrían obtener, que solamente se pueden obtener ahora con cámaras de alta sensibilidad. O sea, también en la alta sensibilidad potencia el uso de los flashes de cámara. Mariano, me parece que tú en ese momento saliste a tener una llamada telefónica durante la charla de Maxi, pero comentó que en una boda que tú estuviste como invitado, se le trabó una cámara y le dejó de funcionar. Sí, no es que traiga mala suerte, era la boda de mi hija y yo me acuerdo que él estaba dando el consejo aquí de siempre tener dos cuerpos y me acuerdo que estábamos en la boda y me dice, me muestra la cámara y me dice, ¿conoces este error de Canon? Y su display, el display superior de Canon tenía una inscripción que decía error y un numerito y yo le digo, no, nunca lo vi. Y me dice, qué raro, porque me está dando error. Bueno, sacó su segunda cámara igual a la otra y siguió trabajando, perdón, no de Canon, de Nikon, de Nikon, pido perdón. Nikon D700 más específicamente de esa cámara. Exactamente, así que bueno, la idea de sí tener dos cámaras fue otra de las cosas que aconsejó Maxi para todos los fotógrafos, fundamental, backup de archivos y backup de cámaras. Y trabajar en una boda con una cámara es una locura directamente. Bueno, entonces este señor Mark Terrell compara las primeras épocas de digital en cuerpos de SLR con la Nikon Kodak. ¿Te acuerdas que era una mezcla de cuerpo con bag digital? Sí. Que tenía un ISO de 800 y ahora las D5 que tienen un ISO nativo de 100.000. Claro. ¿Sí? Sí, las D, que eran realmente, era un cuerpo de Nikon F5 que tenía la posibilidad de tener, de llevar un motor y de quitar la tapa trasera. Entonces, bueno, quitando la tapa trasera y tenía los contactos para el motor, bueno, la modificaron entre Kodak y Nikon y esa fue la última cámara hecha entre Kodak y Nikon. Luego pasó a ser la primer cámara, la Nikon D1, hecha solamente por Nikon. Entonces, Mark compara todo esto, dice, antes hablábamos de luz disponible, ahora hablamos de oscuridad disponible. Dice, podemos hablar de oscuridad disponible para hacer fotografía. Después, Michael Clarke, que es un fotógrafo de deporte, Mariano, justamente habla de los flashes, pero de la posibilidad de sincronizar los flashes a súper alta velocidad. Claro. Como un, ¿qué sería? Un 1 sobre 8.000. Claro, un 8 milésimo o un 4 milésimo. Exactamente. Exacto. De segundo. Y podemos ver aquí una imagen que fue tomada a plena luz del día para frizar, congelar completamente el movimiento y para vencer a la luz del sol. Otra cosa, ¿no? Con el poder. Y dice, pude darle a esta imagen una apariencia de que fue tomada a la noche. Lo único que vende a la imagen, digamos, que dice, no me deja mentir, que esta fue una imagen tomada de día, es que se ve en el borde superior derecho el cielo azul. El cielo azul. Es una generación de flashes de estudio en los que ustedes pueden controlar el tiempo de disparo. Tradicionalmente, el tiempo de disparo de un flash de estudio es de un 400, de un 500 de segundo. Y eso puede llegar, en algunos casos, a producir fotos movidas si nuestro sujeto se mueve muy rápido. En cambio, ahora hay de la marca Profoto, y yo creo que otras marcas también están sacando, flashes de estudio a los que se los puede programar para tener exposiciones como las que dice Rodolfo, de un 4 milésimo, de un 8 milésimo, para congelar líquidos, vestidos, pelos, todo ese tipo de cosas que eran difíciles de congelar con los flashes de estudio tradicionales. Bueno, y tú, Mariano, seguramente todos estos ejemplos los has hecho de la manera antigua. Con película. A veces, una vez me preguntaban, pero antes, ¿cómo se sacaban las fotos? Mirá, yo no sé cómo se sacaban, pero no se sacaban como ahora. Eran también muchas fotografías simples de estudio que uno considera como habituales. Eran fotografías imposibles de tomar en otras épocas, simplemente por el tema del disparo único de la película, o de iluminaciones que tenían que ser todas en el mismo, todos flashes en el mismo momento. Realmente ha cambiado mucho, ha cambiado mucho la fotografía. Bueno, este me lo voy a saltear porque no me gusta, pero tiene que ver con Cinema, le llaman Cinema Graphs, que son estos nuevos archivos que por ahí vemos en Facebook, que son los famosos y antiguos GIF, archivos GIF, pero antes estos archivos eran muy pesados, ¿sí? Y básicamente son fotografías en movimiento. Exacto. Y básicamente la tecnología, lo que ha cambiado ahí es la compresión de estos archivos para que puedan ser reproducidos rápidamente con muy pocos recursos de conexión de internet y demás. Claro, que hay como una vuelta de los GIF animados ahora. Exacto. Y esos Cinema Graphs son combinaciones de que no sabes si estás viendo una foto o si estás viendo un video. O sea, son fotografías que tienen ciertas partes animadas. Y en ciertas partes no. Exactamente. Se ve muy raro. Mejor explicado es imposible. Después, un ejemplo es en fotografía de boda, algo que se llama el Pixel Stick. Y van a tener que ver la versión en video de esta edición de Buen Rollo para darse cuenta un poco de lo que les estoy hablando y de lo bonito que se mira esto. Pero básicamente es la posibilidad de trabajar con luces de colores, la posibilidad de cambiar los colores de luces LED, por ejemplo. De cambiar la temperatura de color y todo lo demás, que antes era muy difícil. Exacto. Ahora mismo, Mariano, estamos siendo iluminados por una luz que nos prestó amablemente uno de los expositores de esta convención. Y es una luz muy simple, pero se puede regular la temperatura de color. Claro, nosotros regulamos la temperatura de color para que esté más o menos similar a la temperatura de color del día nublado que tenemos detrás nuestro. Esto era una cosa imposible. Y también podríamos sincronizarla si se hiciera de noche con la luz artificial que hay aquí adentro del hotel. Exactamente, otra cosa es la poca energía que todo esto implica. Ahora mismo están trabajando con pilas, con batería. Seis pilas, doble A. Doble A en una hora que va a durar este episodio de Buen Rollo y va a sobrar. Sí. Va a sobrar en batería. Bueno, entonces. ¿Pero qué son los Pixel Sticks? Es un palito donde tú puedes cambiar el color de estos LEDs y la intensidad. Y con exposiciones largas se pueden lograr fotografías como esta, que vamos a estar viendo. ¿Qué parece, Mariano? Parece un... Estas personas que bailan, que es una danza que creo que está... Hay unos japoneses o chinos, sí, que mueven unas cintitas, que van con unas cintitas. Sí, me da miedo que se les caiga y no se les cae nunca. Exacto, parece eso. Y bueno, es una vuelta de tuerca, una posibilidad más a una fotografía de boda para hacer algo nuevo, ¿no? Exacto. Así que la iluminación también muy importante. Y después, este señor Eric Chen habla del uso de los drones, obviamente, algo... Muchas cosas que no se podían hacer antes, que ahora se pueden hacer con estos drones que se le llaman para consumidores, digamos. Porque antes esto era un mercado profesional. Sí. Nada más. Nada más. Y bueno, y antes no existían. Para uno tomar un video o una fotografía aérea, necesitaba que subirse a un avión o a un helicóptero. Así es como acá en los negocios, es decir, una empresa de fotografía aérea hoy es una antigüedad, hace 15 años una empresa de fotografía aérea era una empresa pujante. Así es que, fíjense como en 15 años un negocio puede absolutamente desaparecer del mapa. No porque nadie malvadamente haga algo, sino porque lo que antes había que pagar miles, ahora hay que pagar decenas. Exacto. Estaba prohibido, probablemente, y vamos a ver unas fotografías que les voy a poner ahí y unos videos espectaculares donde se puede ver esto de otra manera, no se podría haber accedido ahí nunca. Sí, está dentro, entra casi dentro de los costos de producción del documental, un drone semidescartable. Exacto. Y dice, bueno, esto dice de 80 megapíxeles que teníamos en el modelo anterior, a 100 no parece mucho, pero para las personas que imprimen cosas gigantescas, como yo lo dice, esto hace una diferencia. Imagínate el tamaño de archivo que sale de este respaldo digital de 100 megapíxeles. Seguro, seguro. Y además son respaldos que están a veces, nos preguntan, a veces sobre todo en Argentina o en otros países que no tienen una industria de impresión muy desarrollada o que esa industria no se ha actualizado a parámetros internacionales. Entonces, nadie se luce si hace gigantografías acá con un bag de ese tipo si no hay una industria de impresión, como si ocurre, por ejemplo, en Chile, que tiene una industria de impresión de formatos grandes excelente. Y entonces la presión y la demanda sobre los fotógrafos es mucho mayor porque realmente se ve la diferencia. Entonces, cuando hay una necesidad en el mercado, surge la obligación de utilizar una cámara de este tipo. Y aquí podemos ver, Mariano, una fotografía de un paisaje, digamos, de una montaña que debe ser bastante grande y está impresa de una manera gigantesca gracias a estos respaldos digitales de 100 megapíxeles. Por supuesto, esto no es para todo el mundo, no vamos a ir a hacer una boda, pero se trata de elegir la tecnología correcta para el trabajo y el mercado. O plantearse para qué o por qué se puede estar utilizando. Por supuesto, dice este señor que también tiene cámaras DSLR normales, como una 5D Mark III, para hacer trabajos donde se necesita tener más velocidad y todo eso. Claro. No solo velocidad de disparos, sino también velocidad de manejo de la cámara, ¿no? Sí, sí, sí. Igual son cámaras que tienen más que nada controles manuales y son más lentas. Eso sí es lo que dice Rodolfo, no tienen tanto autofocus. En realidad, muchas veces son respaldos que se colocan en cámaras absolutamente manuales. Bueno, cosas que gracias a la tecnología podemos hacer hoy, que hace mucho, muy poquito tiempo atrás no se podían hacer. Exacto. Y para eso hay que mantenerse al día y mantenerse vigente, porque si uno se duerme, estas tecnologías van cambiando de a poco a poco a poco y un día nos encontramos con que nuestro negocio ha cambiado. Así es. Mariano, ¿tenemos alguna pregunta? No, preguntas no tenemos. Tenemos un par de preguntas, pero nos llegan muchas preguntas a nuestro sitio web de Molinari Pixel sobre derecho de autor y conflictos de derecho de autor. Es algo que sigue existiendo y se sigue planteando. Sí les comento el tipo de pregunta porque es interesante. Un suscriptor de nuestro blog cuenta que es un bailarín de tango, cuenta que un fotógrafo le tomó una serie de fotografías en Francia bailando tango en un festival y entonces las publicó en Facebook e iniciaron una hermosa amistad elogiando las fotos y el baile de tango. Pero cuando el bailarín y su pareja le pidieron a este fotógrafo una fotografía en alta resolución, el fotógrafo les respondió que le tenían que pagar. Le tenían que pagar la cifra de 200 euros si querían el archivo en alta. Y me preguntaba a mí si estaba bien o estaba mal eso y la verdad que me quedé pensándolo mucho tiempo, todavía no tengo una opinión formada. ¿Qué te parece lo que hizo este fotógrafo, Rodolfo? En un festival público en Francia toma una serie de fotos, las comparte en la web, las comparte con los bailarines y con otros asistentes y todo se hace en un contexto, digamos, de amistad. Me dejaste pensando. Y el bailarín lo llama al francés, al fotógrafo francés y le dice, mira, me gustaría tener un archivo en alta resolución para hacer algo, para hacer un póster o... Y entonces el fotógrafo le dice, son 200 euros. Me parece, en principio cuando me lo cuentas, en Francia fue una merde, pero después uno se pone a pensar y hay que ver también la legalidad. Si era esto en un lugar, qué sé yo, público, él había pagado su entrada, todo esto tiene que ver con lo legal. Tiene que ver con lo legal, con la legislación de cada país y la verdad que yo lo escuchaba y mientras iba leyendo me ponía de parte el fotógrafo, de parte el bailarín, de parte el fotógrafo. Y bueno, le contesté una cosa así, bien general, pero digo, son fenómenos que ocurren por las nuevas tecnologías en las que mostramos nuestras fotos. Claro, por eso se han creado las relaciones, las redes sociales generan estas relaciones. Por eso se han creado las leyes en aquel momento, cuando la primera vez empezaron a pelear por algo, y por eso es que ahora van a tener que cambiar más rápido las leyes y surgir leyes nuevas por todas estas cosas nuevas. Exactamente, y otra fotógrafa nos consulta, no está respondida la pregunta y tampoco sabemos si quiere tanta difusión, pero es una fotógrafa que trabaja para una oficina del gobierno aquí en la Argentina como fotógrafa profesional y encuentra que todas las fotografías que publica esa oficina del gobierno, en ninguna se la menciona como fotógrafa. Entonces me preguntaba a mí, realmente hay que buscar un especialista abogado, pero la fotografía, la legislación argentina no es propiedad del fotógrafo si está en trabajo, en relación de dependencia, en blanco. O pierde la propiedad de la fotografía si le es encargada, en un diario o en una repartición pública. Lo que debería ser, si el diario o el medio impreso o la repartición pública es dar el crédito de la foto, a eso sí está obligado. Pero ¿cómo se da el crédito a la foto en Facebook? ¿Cómo te tienen que tomar el trabajo de tomar la fotografía y en un zócalo pequeño poner un texto? Es complejo, Facebook no contempla esto. Entonces también son como zonas grises que hay, uno puede decir, bueno, si la publicas en un diario, estás obligado a poner una línea debajo o en una revista también, poner la línea foto tal persona. Pero ¿cómo se pone esa línea en Facebook? Se pone en el cuerpo del mensaje, ahí ya se complica. Y si la gente comparte la foto, también tiene que compartir el copyright, eso es lo complejo. Así que bueno, abismos nos están llegando esas consultas. Es un trabajo para la Corte Suprema. Es un trabajo para la Corte Suprema. Tiene trabajo asegurado para siempre y le pagan muy bien. Y le pagan muy bien. Que nos vamos a poner a... Ocúpense de los... A trabajar nosotros. Exactamente, no somos jueces, somos fotógrafos. Pero bueno, es interesante para nosotros compartir estas ideas con ustedes y evidencian que hay algo que se está moviendo ahí. Bueno, Mariano, vamos a finalizar ya casi una hora de programa. Debe haber caído el sol, ya está cayendo el sol. Está cayendo el sol, ya está por caer también el coffee break. Vamos a tomar un cafecito para calentar un poquito la garganta, que siempre me duele después de hablar tanto. Nunca hablo tanto. Sí, imagínate lo que es un workshop de ocho horas. La gente me conoce, mi hermano decía, no puedo creer lo que hablas ahí, porque siempre estoy callado. Bueno, pero sí, hay que hacer las cosas. Así que desde Córdoba, en la provincia del mismo nombre. La provincia homónima en la República Argentina, les mandamos un gran saludo desde la convención, la quinta convención del Foro de Fotógrafos. Así es. Chau, 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 chau. Voy a agarrar la cámara y les muestro un... Dale, hagamos un paseíto, hagamos un paseíto. Esto por aquí, por aquí afuera nada más. A ver si podemos ver. Esta es la cañada. Ahí vamos. Bueno. Chau, 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 chau. Este episodio de Buen Rollo es traído a ustedes por Fotolaboratorio Román. Hace ya más de 40 años que la historia empezó a escribirse de otra manera. Fue en el año 1974 cuando el matrimonio Gribel, fundador de la empresa, empezó a retratar a las familias villamarienses. Su único capital eran dos cámaras fotográficas sumado a una permanente e incansable pasión por la fotografía. El camino nunca se terminaría y fue el primer fotolaboratorio de la ciudad. Con el correr de los años, la tecnología fue avanzando. Y ellos también. Reflexionaron sobre nuevos objetivos. Hubo que definirlos, cambiarlos, reelaborarlos. Arriesgarse a ser únicos tuvo sus privilegios. Esa fue la ambición de Fotolaboratorio Román, al instalar en noviembre de 2001 el primer laboratorio digital de la región. Hoy, 40 años después, están equipados con la mejor tecnología del mundo para el revelado de tus fotos digitales e impresión de fotolibros premium. Esto y mucho más es Fotolaboratorio Román S.A. Ser innovador, no pasar desapercibido, estar siempre a la vanguardia, marcar un hito en la historia de la fotografía. Más de cuatro décadas de vida que recién empiezan. Visítanos en la web en www.fotoromandigital.com.ar Y por Pasionaria. En Pasionaria trabajamos para profesionales de la imagen y del diseño. Sabemos que nuestro trabajo guardará los momentos más importantes de la vida de nuestros clientes. Creemos que si esos momentos son únicos, su presentación también debe serlo. Todos nuestros diseños se pueden modificar. Partimos de una idea, pero todo puede cambiarse, adaptarse o reinventarse hasta dar con el modelo indicado. Para conseguirlo, contamos con una amplia gama de técnicas y materiales. Visítanos en la web en www.pasionariaestuches.com.